Hola para todos, mi nombre es César David Martínez, yo soy fotógrafo y reportero gráfico, documentalista de naturaleza y patrimonio. Tengo aproximadamente 27 años de experiencia desde que comencé a viajar por Colombia, he recorrido los 32 departamentos del país y 15 países. He tenido la oportunidad de publicar mi obra fotográfica en 46 libros de fotografía con diferentes editoriales como por ejemplo Villegas Editores, con la cual he trabajado en 20 libros diferentes. Mi labor fotográfica ha recibido un total de más de 40 premios nacionales e internacionales y pues en este caso hablaremos de este premio que es el Salón Colombiano de Fotografía que para mí pues es como un reconocimiento a esa labor de estos 27 años de estar recorriendo el país en busca de la poesía visual y de estos patrimonios naturales que tiene este territorio que se llama Colombia. Entonces ya me siento muy honrado, me siento muy orgulloso de haber sido galardonado con el primer lugar la categoría portafolio y pues para mí es definitivamente uno de los premios más importantes que he tenido en mi carrera porque la Bienal del Salón Colombiano de Fotografía que se realiza desde 1983 pues es uno de los hitos en la fotografía en Colombia, es uno de los concursos que son un ícono y ha sido reconocido y muchos de los grandes fotógrafos colombianos han participado y han ganado este premio. Entonces que en el año 2022 haya sido pues me hayan otorgado ese galardón en la categoría portafolio, digamos con esta obra que se llama reloj de agua, el Hawái, pues para mí es todo un honor y me siento muy orgulloso de eso. Estas ocho fotografías fueron realizadas en la Alta Guajira, la mayoría de ellas en un recorrido que hice entre Punta Gallinas y la Serranía de la Macuira y allí hay diferentes pequeños lugares donde los Guayú habitan. Estos lugares ellos los conocen o los llaman rancherías. Como allá no hay servicio de agua potable, ellos para proveerse de agua durante todo el año, además que la zona es una zona semidesértica, es un lugar donde la precipitación anual es muy escasa. Ellos hacen estos reservorios artificiales que se llaman Hawái que son un hueco, básicamente un hueco en el piso que en época de lluvias logran llenarlo y de ahí tienen que sacar agua para alimentar los animales, para regar sus plantas de cultivo, para consumo humano muchas veces también y para el aseo. Entonces esta agua que está en esos reservorios inicialmente, y así está la serie organizada, inicialmente el reservorio está lleno del Hawái, lleno con el agua limpia, con el agua recién recogida, digamos de las lluvias, pero poco a poco y a medida que va pasando el tiempo y los meses, llega el verano, los meses secos, entonces el agua se va agotando y se va acabando, entonces el Hawái se empieza a disminuir su caudal, su cantidad de agua y además de eso le empiezan a salir como alguitas, como lamas, como hongos, como diferentes plantas acuáticas que empiezan a salir en el Hawái, llega un momento en que el agua es tan escasa y está tan llena de hongos y lamas que yo creo que es algo insalubre completamente, sin embargo ellos tienen que seguir consumiendo esa agua porque no tienen otra fuente de agua potable y yo la titulé reloj de agua porque hay una de las ocho fotos, tiene la forma de un reloj de arena, entonces esta fotografía que tiene en forma de reloj de arena, el cual está digamos en el inconsciente colectivo de nosotros sabemos que cuando la arena cae en el reloj de arena llega un momento en que se acaba y eso es justamente lo que le pasa a los Hawaays, estas son fotografías aéreas realizadas con dron y ahí vale la pena mencionar que antes de usar el dron, yo como unos casi cuatro años usando dron, desde el año 2007 comencé a hacer fotografía aérea y usé todos los tipos de fotografía aérea que existen, hice fotografía desde aviones, desde helicópteros, desde el globo aerostático, hice un libro que se llama volando colombia paisajes desde un parapente y un paramotor en el año 2008, entonces para mí digamos esto es la fotografía aérea de naturaleza es muy importante, cuando salió la tecnología del dron no me gustaba porque las cámaras eran de muy baja calidad, pero en el momento en que vi que una empresa que sacó una cámara Hasselblad, que es una marca muy reconocida a nivel internacional y que se podía conseguir un dron con una cámara Hasselblad incluida, ahí digamos que comencé a usar esta tecnología y me parece que para mí ha sido un gran alivio de por ejemplo ya no tener que hacer 70 vuelos en parapente para poder documentar la naturaleza y los patrimonios desde el aire, sino ahora yo puedo desde tierra controlar mi cámara voladora, una Hasselblad y hacer estas fotografías, entonces esto fue justamente lo que hice y yo para este recorrido desde Punta Gallinas hasta la serranía La Macuira yo fui con un guiahuayú y yo le decía lléveme a donde están los Hawaïs, pásenme por las rancherías y en las rancherías lléveme a donde tienen el Hawaí, entonces allí él me llevaba y me decía mire aquí este Hawaí se llama así, el otro se llama así, les tienen hasta nombre imagínate acá a Hawaí, entonces yo pedía los permisos necesarios a la comunidad y eso, hacía el vuelo en dron y logré documentar estos más de 50 Hawaí, entonces escogí esos finalmente que fueron los ocho que tenían como una unidad formal entre ellos para hacer la serie y escribí el texto de la serie que para mí fue inspirado también, muy inspirador ese texto y lo envié y pues cuál fue la gran sorpresa mía y la gran satisfacción cuando fue el premio pues es ver que se lo seleccionaron como el primer lugar, bueno digamos que el fotógrafo de naturaleza y patrimonios tiene varios requisitos, uno de estos requisitos pues primero es tener un estado físico que te permita acceder a los lugares, porque no todo el mundo llega, no todo el mundo se mete a una caverna, algunas personas sufren de miedo a las alturas, no todo el mundo se mete 40 metros por debajo del agua a bucear, no todo el mundo se va a dormir a cero grados o a menos tres grados en el cráter de un volcán y no todo el mundo se carga una maleta de 15 a 20 kilos nueve días para recorrer la Sierra Nevada Santa Marta, entonces primero es un estado físico básico, eso no es lo más difícil, ese estado físico pues es entrenar, entrenar un poco y adecuarse y eso, pero segundo hay que tener una fortaleza psicológica porque muchas veces todo juega en tu contra, entonces tú dices no es que es muy difícil, hace mucho frío, está muy lejos, no me dan permiso, me toca caminar mucho, hay que cargar demasiado, entonces todos esos obstáculos hay que vencerlos y luego ya pre, eso es en la pre expedición, en todas las cuestiones logísticas, de permisos y todo eso, y luego en la expedición cuando ya estás en campo vienen otras más difíciles todavía, entonces no, que me tranche a un pie y que no hay agua y que el sol está terrible y que estoy muy cansado y que apenas llevo dos días y son nueve, pero entonces el hecho de continuar, ser capaz de continuar a pesar de las adversidades que te encuentras en el camino y no desfallecer y llegar hasta la cumbre del volcán, el cráter y dormir ahí, acampar y eso y después de eso salir a hacer la foto, tú tienes que escoger entre ir a cocinar la cena o mejor me voy a hacer producción fotográfica, entonces uno dice bueno hago la cena y después me voy a hacer producción fotográfica y te das cuenta que ya es medianoche y te toca levantarte a las cuatro y media de la mañana para poder tomar el amanecer, entonces todas esas cosas requieren de una fortaleza psicológica que la tiene el que le gusta, porque la mayoría bota la toalla, bueno digamos la mayoría en el camino se van quedando y eso es algo que yo he visto en muchas de mis expediciones, yo mismo muchas veces he querido botar la toalla y entonces es como aprender a llegar hasta qué punto es tu límite, hasta dónde puedes llegar con el fin de hacer una buena producción fotográfica, el manejo de los equipos es algo pues básico, cada quien debe conocer muy bien su equipo, leerse todo el manual, aprender qué han dicho los expertos, qué lentes, qué ópticas, qué accesorios, qué memorias, qué baterías, todo eso, eso es básico y hay que saberlo, el que no conoce su equipo está grave, entonces antes de todas estas cosas pues hay que conocer su propio equipo y manejarlo, es como el violinista, el violinista se compra su violín nuevo pero hasta que lo hace, cuánto se demora, cuántos años se demora en tocar una sinfonía perfecta en ese violín, entonces es lo mismo, tú te compras la cámara, la última cámara súper profesional pero ahí todavía no eres un fotógrafo profesional, apenas tienes la herramienta, cuántos años se demora ese fotógrafo en tocar la sinfonía en esa cámara, entonces son muchos años, entonces por eso se necesita constancia, perseverancia, paciencia y a veces ser un poco terco también, yo soy terco, entonces digamos que no llego a los lugares y no me voy hasta que no siento que tengo algo consistente, que tengo una labor y un trabajo documental que da la talla, como para publicarlo en un libro de carácter internacional, o en una revista o en un artículo internacional, entonces para lograr eso no es fácil, entonces yo siento que eso es una de esas cualidades que hay que desarrollar, más allá de aprender a enfocar, más allá de saberse la ley de tercios o más allá de entender reglas básicas de composición y eso, creo que estas cualidades como fotógrafo de naturaleza y patrimonios hay que desarrollarlas, y otra cosa que siento que es muy importante es que cada uno debería desarrollar un estilo propio, una firma personal en sus trabajos, y yo creo que estos espacios como el Salón Colombiano de Fotografía son demasiado importantes, siento que es de los espacios más importantes que hay y agradezco la existencia y a todos aquellos que han hecho posible su permanencia en el tiempo, entonces me parece que ha sido una labor muy constante del Club Fotográfico Medellín y les agradezco por eso, y bueno a todos los que vieron la obra del Hawái Reloj de Agua, pues espero que esa historia de los indígenas Guayú en la Guajira nos toque un poquito el corazón, entender un poco estas realidades a través de la fotografía también es una de nuestras labores, es como la labor social que cumplimos las personas que capturamos imágenes, y espero que esta obra del reloj, el Hawái Reloj de Agua, pues pueda transmitir y comunicar un poco eso.